El enemigo invisible. ¿Cómo te atacan los ángeles caídos en el mundo espiritual? En Londres. Él es Drake. Él es un devoto joven cristiano, pero es ingenuo del esquema de Satanás. Su iglesia no necesita un simulacro de Satanás. Porque no han visto ni a Satanás ni a los demonios. El padre de Abel está disgustado con las creencias de Drake. Dios decide abrir los ojos de Drake para ver en el mundo espiritual donde gobierna Satanás. Que demonios es eso. Drake ve el mundo espiritual. El pastor de la iglesia de Drake está siendo cegado por el demonio, y por eso no puede ver la verdad. Esta víctima no sabe que está siendo perseguida por el espíritu maligno. Este demonio golpea la cabeza del hombre sin piedad, y este hombre tiene un terrible dolor de cabeza. La mayoría de los dolores de cabeza por migraña son causados por demonios dentro de la cabeza. La mayoría de las depresiones son causadas por espíritus malignos de la depresión. Esta víctima tiene un dolor en la rodilla causado por un demonio. Los demonios pueden causar ataques cardíacos, derrames cerebrales y otros problemas de salud. Drake está terriblemente sorprendido. ¿Qué? Drake ve que el mundo natural, físicamente, incluye todo lo que ves a tu alrededor. Gracias por ver el mundo natural. Estas personas parecen felices y tranquilas. Él parece confundido acerca de lo que está sucediendo. ¿Qué extraño es eso? Vi algo allí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Debo estar soñando Extraño Tengo un dolor de cabeza Oh Dios mío Horrible dolor de cabeza Necesito ver un doctor ahora Todavía no es consciente de que es atacado por un enemigo invisible Evidentemente, Drake está ignorando los planes de Satanás Muchos cristianos que todavía están ignorando Demasiados son ingenuos de los planes de Satanás para robar, matar y destruir a cada ser humano en este mundo ¿Por qué permitieron tontamente que su enemigo invisible los atormente sin piedad? Pablo escribió una carta a los corintios y a los efesios para advertirnos que debemos ponernos la armadura completa de Dios, y no ignorar los planes de Satanás Estamos bajo un fuerte ataque, un ataque espiritual y moral Y la devastación de esta guerra espiritual está a nuestro alrededor en nuestra sociedad, nuestro gobierno, nuestras universidades, nuestros medios de entretenimiento, nuestros vecindarios, nuestras familias, nuestras iglesias y en nuestras propias vidas Hay personas heridas a nuestro alrededor, y nosotros mismos hemos sido atravesados por las flechas encendidas del maligno No sigas estas iglesias cristianas que están ignorando los planes de Satanás Déjalos ahora Corre al Señor, tu Dios ahora Busca primero el reino de Dios En tu vida Dios enviará su espíritu a sus hijos que tienen hambre Buscan y tienen una pasión por sus palabras que están llenas de vida y de poder Dios te dará todo lo que necesitas Poderosas oraciones El Espíritu Santo tiene poder sobre el enemigo invisible Tomar brazos espirituales Mantenerse firme Resistir Lucha contra el enemigo invisible